Las decimosextas jornadas de bibliotecas escolares y animación a la lectura se desarrollarán hasta el 9 de septiembre en el Centro Cultural del Parque de la Paz, en Fuenlabrada. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Cultura con la que pretende reunir a profesores y educadores de la comunidad docente para intercambiar experiencias y ponerse al día nuevas fórmulas para acercar los libros a sus alumnos. Por ello, se han organizado conferencias, talleres y sesiones de cuentacuentos en los que los asistentes podrán conocer los recursos con los que cuentan las bibliotecas y las nuevas herramientas que tienen a su disposición para el fomento de la lectura entre los niños. De este modo, las sesiones ahondarán sobre los nuevos enfoques para la biblioteca escolar, la arquitectura de papel o la biblioteca escolar y taller literario para monstruos, capitanas piratas e intrépidos infantiles. Hay que echar la imaginación para despertar la imaginación de los más pequeños. Y por eso, el jueves a las 4 de la tarde, el escritor Gustavo Martín Garzó impartirá una conferencia sobre la Cueva del Tesoro, además de una sesión de cuentacuentos ese mismo día a cargo de Bonifacio Fogo. Todo ello coincidiendo con una exposición en el vestíbulo del Centro Cultural de los trabajos más representativos presentados por los centros educativos en los encuentros con autores de la última Feria del Libro.